Listo chicos, última parte del video, ¿no? Ya hemos visto que a lo largo de estas dos anteriores, ¿no? Este, dos anteriores videos, hemos visto la aplicación de la etimología latina en palabras que seguimos utilizando, ¿no? Es muy importante recordar no solamente el origen y la formación de estas palabras, sino también hay que recordar la vigencia que tienen estas palabras en el uso, ¿no es cierto?, cotidiano. Ahora, en la pregunta número 5 todavía estamos en el nivel básico, mira. En la pregunta número 5 me piden que a partir de las siguientes anteriores de la etimología escriban dos palabras como ejemplos, dos palabras como ejemplos. Ego es sanitismo, por ejemplo, ahí viene la palabra, ¿no es cierto?, egocéntrico. Ego es egocéntrico, egocéntrico. De ahí viene, por ejemplo, la palabra, ¿no es cierto?, persona que solamente, solamente busca su beneficio. Profe, egoísta. Correcto, ahí está. Ahora, ¿qué cosa es homo?, ¿qué cosa es homo?, igual, por ejemplo, homólogo, ¿no es cierto?, que tiene un cargo similar o igual, por ejemplo, homonimia, que tiene qué cosa, que tiene qué cosa, igual nombre, ¿correcto?, igual escritura, igual pronunciación, pero diferente significado, homonimia. ¿Qué cosa es equi, igual?, por ejemplo, aquí viene la palabra equilátero, equilátero, y por allí podemos ver la palabra, por ejemplo, equidad, ¿no es cierto?, igualdad, equidad, equidad. ¿No es cierto?, ¿no es cierto?, de ahí viene la palabra, por ejemplo, super. ¿Qué cosa es super?, ¿no es cierto?, super implica un punto máximo, importante, super. Por ejemplo, supermercado, ¿no es cierto?, supermercado. Por ejemplo, algo que es más que otros elementos u otras personas u otros de su misma especie, superior, 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 ¿correcto?, ahí está, excelente. ¿Qué cosa es semi?, la mitad, por ejemplo, o antes de semi, ¿no?, por ejemplo, antes de la final, profe, semifinal, ¿correcto?, semifinal, ahí está, semifinal. Otra palabra con semi, por ejemplo, que se da a mitad de año, semianual, semianual, ¿correcto?, adiós. ¿Listo, chicos?, y de esa manera hemos escrito dos ejemplos a través de esas palabritas, ¿no?, acá lo que está por recta tanto, lógicamente, es que se está dando la vigencia de las palabras, ¿no? Ahora, lo mismo que en la número cuatro, me piden en la número seis, que precise el significado de los siguientes términos y que los coloque en una oración, ¿correcto?, que los coloque dentro de una oración. Por ejemplo, felicida, ¿a quién se le llama felicida? A aquella persona, chicos, que mata, porque ustedes saben que sila es matar, ¿no?, que mata a su hijo, a su hijo, fili, felicida. Profe, ¿qué cosa es malicida?, malicida, por ejemplo, matar a un presidente, matar a un rey, matar, por ejemplo, a un artista, es cometer malicidio. ¿Qué cosa es malicidio?, matar a una persona que mata a una personalidad, ¿correcto?, personalidad del gobierno, personalidad del mundo del arte, etcétera, etcétera. Por ejemplo, en los ochentas, el 8 de octubre se cometió un malicidio, ¿no?, asesinado al ex vocalista de los Beatles, ¿no es cierto?, John Lennon, ¿no es cierto?, ahí está, se cometió un malicidio. ¿Qué cosa es uxodicida?, uxodi, por si acaso, es oyuge, esposo o esposa, sida es matar, o sea, que uxodicida es que mata, que mata a su esposo, ¿no es cierto?, que mata a su esposo o cónyuge, o cónyuge, ¿correcto? ¿Qué cosa es fraticida?, fracter es hermano, sida es matar, o sea, que mata, que mata a su hermano, que mata a su hermano. ¿Profe, qué cosa es espermicida?, espermicida, por ejemplo, es este medicamento que toman, por ejemplo, algunas mujeres para no quedar embrazadas de manera prematura, como la pastilla del día siguiente o la pastilla del post-day, ¿no es cierto?, espermicida, que mata, que mata a los espermas. También, ustedes saben que esperma también es semilla, ¿no?, por ejemplo, también se expresan espermicidas para evitar, ¿no es cierto?, para evitar que crezca en un campo de cultivo la mala hierba, por ejemplo, ¿no?, espermicida, ahí está. Ahora, no solamente enfresar el significado, ya te toca a ti, ¿no es cierto?, te toca a ti, por ejemplo, poder realizar o poder colocar estas palabritas en una oración como tal, ¿correcto?, eso es muy importante. Ahora, mira lo que le piden allí, ¿ah?, mira lo que le piden en la pregunta número 7, precisa el significado de los siguientes términos del ingenio latino, y luego escriba oraciones, ya, eso lo haces tú, pero yo te voy a dar cuál es el significado. ¿Qué cosa es omnívoro?, omni es todo, oro es comer, o sea, omnívoro es que come de todo, por eso es que, por ejemplo, se dice que los hombres, o el ser humano, es omnívoro, ¿no?, porque come de todo, omnívoro. ¿Qué cosa, no es cierto?, significa omnisciente, omni es todo, siente es que conoce o que sabe, omnisciente es que todo lo sabe, que todo lo conoce, omnisciente, ¿correcto? ¿Qué cosa es, por ejemplo, omnipotente?, omnisciente es todo, potente es poderoso, o sea, omnisciente es que es el todo poderoso, ¿no es cierto?, todo poderoso. Por ejemplo, ¿qué cosa es omnipresente?, que está en todas partes, omnipresente, y digo el omnímodo, omnímodo es que es total y absoluto, ¿no es cierto?, omnímodo, que es total y absoluto, ¿correcto?, eso es muy importante, ¿ya chicos?, listo. Ahora, mira, 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 me dice, relaciona correctamente los etimos griegos con su significado y le voy a escribir los ejemplos. A ver, ¿cuál es la relación correcta en la número 8?, ¿cuál es la relación correcta en la número 8?, bueno, api, tú sabes que es abeja, bene es que es bueno, ¿no es cierto?, cani es que es perro, corpus es que es cuerpo idéntico y es y el, por ende, la relación correcta aquí, la relación correcta sería, mira, la relación correcta acá sería, sería E, sería E, sería E, sería E, sería, por ejemplo, C, D, sería, por ejemplo, D, ¿no es cierto?, sería, por ejemplo, B, de que es bueno, ¿no es cierto?, o sea que aquí, a ver, vamos a organizarnos bien, ¿ya?, es que esto no tiene letras, A, pi, tú sabes que es abeja, ¿no es cierto?, o sea que acá iría la A, ¿correcto?, A, pi es abeja, o sea que allí iría la A, ¿correcto?, ahora, bene es bueno, iría al final, o sea que esto sería la B, ¿correcto?, bueno, ahora, acá está la A y aquí la B, ¿correcto?, ahora, cuerpo, corpus, allí iría la D, ¿correcto?, ahí está, luego, abeja, sería, ah, no, ya está, abeja, A, pi, ahora, perro, perro, sería cano, o sea que acá sería la C y que faltaría la E, o sea que sería S, D, A, B, ¿correcto?, y cómo sería bene, por ejemplo, bene es guerra, ¿no es cierto?, bene es guerra, o sea que al medio estaría la A, ¿correcto?, por ejemplo, intra, intra es dentro, o sea que al último iría la B, ¿correcto?, después de trans, trans es a través de, o sea que acá iría la C, al medio, ¿no?, después tenemos legis, legis es ley, o sea que acá iría la D y finalmente la E, ¿correcto?, ¿y qué es lo que tienes que hacer tú? En fin, no sé, ¿cierto?, de cada uno, no hay ningún problema, ¿correcto?, chicos, ahí está, el nivel intermedio me dice lo siguiente, no, el nivel intermedio me dice lo siguiente, se llegue la palabra que según su prefijo no corresponde a la serie, afonía es sin habla, ¿no es cierto?, anomía es sin cuerpo, amoral es inmoral, apolítico es sin pensamiento político o sin dirección, alocución, ustedes saben que es hablar, y acá algo significa sí, por eso es que la alternativa correcta acá es la D, ¿correcto?, vamos a la pregunta número 11, dice, ¿qué palabra no comparte el sema común de las demás?, tenemos pronombre, nomo, nomenclatura, nómina y renombre, todo tiene que ver con nombre, excepto nomo, ¿no es cierto?, tú sabes que nomo es aquel, ¿no es cierto?, duende, pequeño nomo, ¿no es cierto?, entonces ahí la respuesta correcta es la alternativa B, ¿ya?, vamos a la pregunta número 12, dice, completo enunciado, vita es habida como qué, vita es habida como qué, como agua es a agua, ¿no es cierto?, alternativa C, ¿no?, eso es lo que significa pues la raíz, la raíz latina, ¿no es cierto?, la pregunta número 13, dice, el significado etimológico de verosímil es aquello que qué, verosímil, vero es qué cosa, verdad, ¿no es cierto?, símil es que es semejante, sea parecido semejante a la verdad, por eso es que la alternativa correcta acá es la A, ahí está, la A. pregunta 14, el significado etimológico del término opúsculo, opus, es obra, ¿no es cierto?, y el otro término sería pequeña, ¿no es cierto?, opúsculo, obra pequeña, alternativa E, alternativa E, 15, 15, ¿cómo se relaciona todo esto?, terrícola que vive en la tierra, magnánimo que tiene alma grande, centrífugo que es alejado al centro, ventríloco que habla con el vientre, y retrogrado que anda hacia atrás, por ende la respuesta correcta es la 15, la alternativa A, ¿correcto?, la alternativa A, muy bien, vamos a la 16, me piden que indique verdadero o falso, según, según corresponda, según corresponda, a ver, dice, cualitativo, mira, cualitativo dice, cualitativo deriva de cualitas, ¿qué significa cantidad?, ahí está comentando el nivel avanzado, por si acaso, cualitativo deriva de cualitas, ¿qué significa cantidad?, no, significa cualidad, esto es falso, ¿correcto?, dice, inferir deriva de inferi, que significa extraer verdadero, ¿no es cierto?, literario deriva de literar, que significa arte, no, significa letra, esto es falso, dice, puerir deriva de puer, que significa niño, sí, verdadero, manuscrito deriva de manos, que significa hecho, manos, que significa hecho, no, manos, que significa mano, esto es falso, ¿correcto?, falso, diecisiete, escriba las palabras correctas, que correspondan a las siguientes definiciones, cultivo del vino, cultivo del vino, vinícola, dolor de oído, dolor de oído, otitis, otitis, dolor de oído, dice, que va a pie, que va a pie, ¿no es cierto?, por ejemplo, que va a pie, por ejemplo, me pongo a pensar que va a pie, por ejemplo, vípero, vípero, ¿no es cierto?, dice, pleito judicial, jurídico, jurídico, y dice, que lleva olor, odorífero, odorífero, ahí está, o también puede ser oloroso, oloroso, ahí está, listo, la dieciocho, ¿no es cierto?, me dice, concordia, ¿qué cosa es?, bueno, la dieciocho, ¿no es cierto?, bueno, ya está, la dieciocho, por ejemplo, ¿no?, algunas palabritas que tenemos que tener en cuenta en la dieciocho, que ya cayó en la cien, ¿ya?, por ejemplo, eh, acuerdo, aquí la que termina es acuerdo, aquí, por ejemplo, acá es enterrar, enterrar, correcto, ahí está, después es igual distancia, igual distancia, ahí está, luego tenemos que cría peces, cría peces, y finalmente tenemos poner antes, ¿no?, poner antes, correcto, y finalmente, luego me piden que, eh, hable de, por ejemplo, la, eh, en la diecinueve, me piden, por ejemplo, que, eh, en las siguientes oraciones de escriba, en el paréntesis, la traducción de la locución latina, sin ecuano es sin la cual no, ¿no?, sin ecuano es sin la cual no, definitivamente, por ejemplo, dice, ex profeso, ¿no?, ¿qué cosa es ex profeso? a propósito, ¿no es cierto?, ex profeso a propósito, dice, sufrió un lapsus lingüal, o sea, un error lingüístico, ¿no?, lapsus lingüal, dice, los conservadores quieren mantener el estatus quo, o sea, el estado de las cosas, y dice, la policía está investigando el modo superal, el modo de actuar, ¿no es cierto?, y bueno, la 20, la relación es correcta, es E, D, C, H, A, I, F, B y G, ¿correcto?, esa es la relación correcta, a ustedes les está quedando, lógicamente, chicos, les está quedando, ¿no?, este, el éxico, ¿no?, ustedes lo pueden trabajar, no hay ningún problema, y con esto hemos terminado lo que es la etimología latina, ¿ya, chicos?, espero que la clase haya entendido, cuídense mucho, y ya nos vemos la próxima semana, ya, por clases por mí, ¿correcto?, chao, chao, chicos, cuídense, nos vemos.